¿Qué es la ley cero de la termodinámica? Lo que nos interesa conocer estos dos repasos, estos dos recipientes, y también estos otros dos, uno seréptico, el mismo. Eso que nos interesa conocer tiene un nombre en termodinámica, se llama sistema. El sistema es lo que nos interesa conocer. Lo que no nos interesa no es el sistema, no nos interesa, por definición. Entonces, ¿qué es un sistema? Lo que me interesa conocer. El termodinámico. Dos sistemas termodinámicos que estén en equilibrio entre sí, si uno de ellos está en contacto con otro sistema, si los dos primeros sistemas están en equilibrio entre sí, entonces el tercer sistema también está en equilibrio, incluso con el que no está en contacto. Si dos está en equilibrio con tres, y tres está en equilibrio con uno, entonces uno y dos están en equilibrio entre sí. En palabras más simples, la ley cero de la termodinámica es la ley de equilibrio térmico. La ley del equilibrio térmico es la ley cero. Pero nos dice que, ese equilibrio térmico nos dice que todos los objetos tienden en su temperatura a estar en equilibrio. Y de hecho, es el principio en el cual se basa el mismo instrumento que usamos para medir la temperatura. Está marcando 20 grados en 24 grados Celsius. ¿Por qué está marcando 24 grados Celsius? Está en contacto con algo. Con el aire. Entonces, la temperatura del aire está en equilibrio con la temperatura de lo que tiene adentro del termómetro. ¿Y qué tiene adentro del termómetro? Mercurio. Si esto lo pongo en un cuerpo caliente, ¿salud? En un cuerpo caliente con salud. O sin salud también. Entonces, va a cambiar la cantidad o el número que va a estar midiendo la columna del mercurio que tiene el termómetro adentro. ¿Por qué? Porque cuando yo introduzca este termómetro en ese cuerpo caliente, este tenía una temperatura inicial de 24 grados Celsius. Si lo pongo en un cuerpo que esté a 44 grados Celsius, por decirlo a 48 grados Celsius, ¿qué va a suceder? Pues que van a atender a estar en equilibrio. Es lo que dice la ley cero. Y entonces, va a aumentar la temperatura del mercurio en el termómetro y tendería a disminuir la temperatura del cuerpo caliente. Es decir, cuando yo introduzco un termómetro en una sustancia cualquiera a la que le quiero medir la temperatura, le estoy disminuyendo también la temperatura. Entonces, salen y dicen, ah, ya sé, como, tengo fiebre, me pongo el termómetro y entonces ya se va a bajar. No, hay un pequeño detalle. Eso sucede para sistemas termodinámicos. Como los que describieron y estudiaron hace 150 años, un poco más, los primeros termódromos. Para eso tendremos que hacer una definición de lo que son, de qué y cómo son los sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos tienden al equilibrio térmico. El termómetro salud, otra vez es un termómetro muy sano, tiene salud. El termómetro es un sistema termodinámico. El aire puede ser un sistema termodinámico. ¿Correcto? Entonces, este está en equilibrio con el aire, de acuerdo a cómo descubrimos que los sistemas termodinámicos deben tener al equilibrio. Si yo lo pongo en un recipiente con agua, si estuviera caliente el agua, entonces, la temperatura, si estuviera caliente, la temperatura del agua sería mayor a la del termómetro antes de introducirlo. En cuanto lo introduzco, la temperatura del termómetro, en el termómetro va a aumentar y la temperatura del agua tendría a disminuir. Eso sucede en sistemas termodináneos, como puede ser un termómetro y un vaso con agua caliente. O incluso puede ser un vaso con agua fría. Es más, podemos aquí hacer un vaso con agua fría. Este vaso, por cierto, al que le puse agua, está marcando el agua una temperatura de... Fíjense, sí, efectivamente, el agua pensé que estaría a temperatura ambiente, temperatura ambiente del aire en el que estamos, pero está marcando este termómetro ahora 21 grados Celsius. Quiere decir que el agua, aunque la tomé de un recipiente que tenía yo ahí encima, una pizeta, el agua, la temperatura del agua es menor que la temperatura del aire. Era menor que la temperatura del termómetro. Ahora la temperatura del termómetro es menor. ¿Por qué? Porque entró ahora en contacto con el agua y ahora está en equilibrio con el agua. Ya no está en equilibrio con el aire, está en equilibrio con el agua. Es algo interesante que vamos a desarrollar un poco más adelante. Déjenme todavía transformar un poco más todavía en el tránsito. ¿Qué es la paleta de limón? No, yo, 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 muérense de línea. No, no, porque esta paleta ni para Dios ni para el diablo, para mí. No, mentira. ¿Cuál es la temperatura de la paleta? Voy a tratar de ponerla. Baja, 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 ¿Cuál debería ser si es hielo? ¿Cero? Está llegando a cero. Efectivamente está llegando a cero. ¿Y qué creen? Está siendo menor que cero. ¿Por qué está siendo menor que cero? Bueno, si me dijeron que la temperatura del hielo es cero grados centígrados o celsius. Por eso es que esta paleta no es para mí ni para el diablo. Se mantiene igual. En menos de cero. Sí, efectivamente. El agua estaba en 21 grados celsius, ¿no? Ahora el termómetro marca... Sí, efectivamente sigue marcando menos que cero. ¿Qué es lo que dice la ley cero de la termodinámica? Que debería entender al equilibrio. De hecho, tengo yo la paleta, el agua y el termómetro. No te vas a caer porque me endrogas. Tendería a suceder lo del experimento de la semana pasada. Por eso dejo la mano aquí. Bien. Debería aumentar la temperatura del hielo, debería aumentar la temperatura del termómetro y debería disminuir la temperatura del agua. Sin embargo, el termómetro sigue marcando la misma temperatura que la paleta. Estaba en equilibrio con la paleta. Ahora la voy a pasar al agua. Y la temperatura del agua ya es diferente. Salud. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estoy midiendo? Digo. La temperatura del agua está en 13 grados celsius. 13. Bajó de 21 a 13. La temperatura del agua sigue bajando. Está en 12 ahora. Y la temperatura de la paleta sigue cambiando. Bueno, la paleta está deshaciendo. Pero. Adiós paleta. La temperatura del hielo de la paleta sigue igual. Ya casi no hay paleta, pero sin embargo, no cambió la temperatura de la paleta. Pero hay menos paleta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que hay menos paleta? No cambió la temperatura del hielo, del agua sólida. Pero sí cambió la cantidad de paleta o de hielo sólido. O de agua sólida, perdón. O de agua sólida, ¿correcto? Lo que estamos observando entonces es que conforme se mueve esa cosa llamada temperatura, hay algo más que también se está moviendo. Se está moviendo, por ejemplo, en el caso del líquido que tiene la... Donde puse la paleta. ¿Sí? Ahora es agua de limón. Que no se le ha gustado tomar el vaso porque es un vaso de laboratorio. Aunque el agua es agua... El agua más que limpia, el agua destilada. El problema no es el agua, el problema es el vaso. No sabemos si el vaso estaba limpio o no. No lo verifique. No era un tema en particular. Entonces, hay otra cosa que se está moviendo que acompaña a la temperatura. Y tiene que ver con la organización de la materia. ¿Cómo está la paleta? ¿Qué tan organizada está la paleta? Ya, pues, de hecho, ya para que no hay paleta. Ni siquiera aquí en el agua se quedó, ¿no? Ahora lo que tenemos efectivamente es limonada. A una temperatura, una limonada muy fresca. A una temperatura de 8 grados Celsius. Y fíjense, ahora está aumentando. 9 grados Celsius. Está llegando ya a 10 grados Celsius. ¿Por qué? ¿Con qué está en contacto? Con el aire. Y la temperatura del aire es de 24 grados Celsius. Finalmente, tenemos un sistema, o una serie de sistemas, que están en contacto entre sí. Decíamos, en el experimento de opción, en la semana pasada, y del cual confirmamos la ley cero de la termogénica o la ley del equilibrio térmico. ¿Por qué el equilibrio térmico? Si tengo yo tres sistemas, tres vasos, que tienen una cantidad llamada temperatura diferente en un principio. Y después de un tiempo, yo veo que esos tres sistemas que me interesan, el sistema 1, el sistema 2, el sistema 3, han cambiado. Entonces, la termodinámica estudia los cambios en sistemas termodinámicos. La termodinámica estudia los cambios en sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos son las cosas que me interesa conocer. Me interesa conocer esos vasos y lo que pasa en ellos, estoy haciendo termodinámica. Pero, ¿qué de todo lo que existe en el universo, y ese universo pueden ser esos tres vasos? ¿Qué es lo que voy a conocer a través de la termodinámica? Estoy viendo que están cambiando una cosa llamada temperatura. Y lo que veo es que esa cosa llamada temperatura, en el caso de, no de los vasos, sino ahora de mi nuevo sistema que me interesa. ¿Cuál es el sistema que me interesa? El sistema paleta, vaso con agua, uno, dos, tres, termómetro, y cuatro, aire. ¿Sí? El aire. ¿Qué es lo que estoy viendo? Que lo mismo que pasó en mi sistema de estudio de vasos con líquidos, está pasando en mi sistema de estudio paleta, vaso con agua, termómetro, y aire. ¿Qué es lo que estoy viendo? La temperatura de la paleta, la temperatura, su índice P, o temperatura de la paleta, está cambiando, no es constante. ¿Bien? La temperatura en el vaso, o temperatura, o T subíndice B, tampoco es constante, también cambia. La temperatura en el termómetro, T subíndice T, tampoco es constante, cambia. Y la T subíndice A, o temperatura en el aire, tampoco es constante, cambia. Pero cambian relacionados entre sí. A, como yendo hacia dónde. La temperatura en la paleta era baja, el número era pequeño. Menos, ¿qué dije? Menos uno. ¿Cuánto tenía? Ah, no les dije. Menos un grado estaba marcando. O sea, menos que la temperatura de, que me han dicho que debe tener el hielo. Entonces me han engañado. En parte sí. ¿Sí? Si nos han dicho la temperatura del hielo es de cero grados Celsius, me han dicho que trae esa medias. ¿Bien? Porque ya la medí, cuánto dio, menos un grado Celsius. ¿Correcto? ¿Y qué pasó con la paleta? La temperatura P inicial era de menos un grado Celsius. ¿Qué pasó al final? ¿Eh? ¿Qué pasó con la paleta? La temperatura subíndice B del vaso, o del agua del vaso, del agua en el vaso, era de 24 grados Celsius. ¿Sí? No, 24, no. 21. Mentira, la edad es la verdad. 21 grados Celsius. ¿Y qué pasó al final? La última que medimos fue 10 grados, ¿no? 10 grados Celsius. La temperatura inicial, temperatura del vaso final. ¿Qué pasó? Disminuyó. La temperatura del termómetro inicial, ¿de cuánto era? No, inicialmente era 24. La metí al vaso y bajó. Era de 24 grados Celsius. La temperatura del termómetro. ¿Hasta cuánto cambió? Ahí está el ritmo 1. ¿Cuándo estuvo en contacto con la paleta? Temperatura del termómetro final. La temperatura del aire era de 24 grados Celsius. ¿Qué pasó al final? ¿Te vale? ¿Qué pasó al final?